Muy buenos días y bienvenidos a este nuevo programa aquí en el Buen Zoo. Mi nombre es Daniel Yavaneras y yo soy el encargado del Taller de Enriquecimiento Animal aquí en el Zoológico y este taller forma parte del Departamento de Bienestar Animal, un departamento dedicado a que los animales estén en las mejores condiciones posibles aquí bajo nuestro cuidado. Hoy les vamos a hacer un enriquecimiento muy especial a un animalito que hace tiempo que no se muestra que es el Quinkayú. El Quinkayú es un animal que parece un monito pero está más relacionado con los mapaches, entonces es un animal arbóreo, es bien simpático y le vamos a preparar un par de cositas interesantes hoy. Los enriquecimientos son todas las cosas con las cuales interactúan los animales para exhibir sus conductas naturales. Estos pueden ser estímulos sensoriales, por ejemplo, algo visualmente llamativo, algo, un olor nuevo, una textura nueva para los ejemplares, enriquecimientos físicos con los cuales interactúan los animales, bien sea para rascarse, para golpear, para mover, hay enriquecimientos sociales, hay enriquecimientos nutritivos, en fin, tenemos una gran variedad de herramientas para que nuestros animales estén en las mejores condiciones posibles y poder replicar esas conductas naturales que tanto queremos observar. Entonces, para el diseño de un enriquecimiento es una planificación bastante larga y nosotros utilizamos una metodología que se usa a nivel internacional, a nivel mundial, de todos los zoológicos acreditados que es la metodología SPYDER. La metodología SPYDER tiene seis fases que son establecer un objetivo, que de esta manera aquí nosotros vemos cuáles son las conductas que nosotros queremos observar de un ejemplar en particular. Por ejemplo, hoy vamos a trabajar con el quincayú. El quincayú es un animal arbóreo que tiene una cola prensil, se puede colgar de la cola y puede utilizar mucho la cola para la locomoción. Entonces, vamos a utilizar enriquecimientos que fomenten el uso de la cola como una herramienta para que se cuelguen y logren conseguir un poquito de dieta. La idea es que busquen dieta porque todos los animales pasan alrededor de 40, 50 por ciento del día buscando la dieta en su hábitat natural. Aquí en el zoológico ellos tienen una rutina de alimentación, pero no se la ponemos muy fácil. La idea es que ellos exploren todo el recinto y de esa manera están gran parte del día activos buscando la dieta como lo harían en su hábitat natural. El segundo paso es la planificación. ¿Cómo vamos a lograr esa conducta? ¿Cuáles son los recursos que tenemos disponibles? ¿Seguro para el ejemplar? Todas estas cosas tenemos que verlas. Por ejemplo, si nosotros queremos que el quincayú trepe, tenemos que ver si los troncos que tenemos disponibles le facilitarían trepar. En este caso, los que teníamos disponibles tienen la corteza muy lisa, entonces necesitamos ponerles algo para que ellos se puedan fijar, pueden colgarse con las garras aquí. Y por eso le colocamos este tipo de cuerdas. Entonces, para estimularlos a que trepen en el árbol, ellos tienen que saber que hay algo que valga la pena para lo cual van a trepar. Entonces, le taladramos estos hoyitos a lo largo de todo el tronco para que poder esconderle trocitos de manzana, que es una de sus frutas favoritas. Adicionalmente, como esto va a estar colgado de manera vertical, esto nos permite a nosotros variar la dificultad del enriquecimiento. Entonces, lo que está más cercano al suelo va a ser más fácil acceder a la dieta. El que está en el nivel intermedio le va a costar un poquito más porque va a tener que pararse en dos patas y para llegar al último nivel va a tener que trepar por el tronco. Entonces, de esa manera, con un solo enriquecimiento estamos estimulando tres tipos de conducta, tres tipos de búsqueda de dieta. Una vez ya planificado eso, pasamos a la fase de implementación. En esta fase lo que hacemos es construimos el enriquecimiento como tal, verifiquemos que está todo bien seguro, que no haya nada con lo cual el animal se pueda lastimar y luego lo colocamos en el recinto. Ahí nosotros nos quedamos viendo si efectivamente el ejemplar lo está utilizando como esperamos que lo utilice, si la conducta que está exhibiendo es la deseada y todo eso lo anotamos en distintas planillas. Esa información después la evaluamos para ver si el enriquecimiento fue efectivo como nosotros queríamos o si hay que modificarlo, que es la última parte, que es el reajuste. Entonces, si hay que modificar algo, por ejemplo, el tronco no es lo suficientemente ancho o hay que modificar el tipo de dieta o la presentación de la dieta, ahí lo reajustamos y volvemos a la parte de implementación. Muy bien, para lo quincayú queremos observar distintos tipos de conducta y estos distintos tipos de conducta necesitan enriquecimientos distintos. Por ejemplo, para la búsqueda del alimento nosotros le hicimos esta caja con tubos de PVC. Esta caja, los tubos se pueden mover un poco pero no salen de la caja. Entonces la idea es esconderle en estos tubos distintos trozos de fruta que al quincayú le gusta, como en el caso de la manzana o la pera, pero no solamente se lo vamos a colocar en los tubos, sino lo vamos a esconder con un poco de fibra de coco. Esta fibra de coco que reutilizamos, o sea, son mermas de algunos maceteros industriales, maceteros que se hacen, que se utilizan en huertos y esas cosas, y nosotros lo que hacemos es todo lo reutilizamos de la mejor manera posible para simular la dieta o el ambiente natural del quincayú. Otro enriquecimiento que vamos a hacer es simplemente colocarle dieta aquí dentro de la boya, pero esta boya va a estar colgada por tres puntos distintos y de esa manera el quincayú va a tener que colgarse de la rama, que es el objetivo, colgarse por la cola dieta para lograr acceder a la dieta, porque no va a tener manera de conseguir la dieta de ningún otro, por ninguna otra forma. Y por último, es lo que le había comentado, tenemos un tronco que va a ser colgado de forma vertical y en cada uno de estos hoyitos le vamos a colocar un trocito de manzana. Entonces la idea es que el quincayú trepe o exhiba ese comportamiento de búsqueda de alimento de varias maneras. Ahora ya lo implementamos, o sea, ya lo planificamos y ya lo implementamos y ahora lo que falta es ubicarlo en el recinto a ver si el ejemplar reacciona de la manera que queremos. Aquí tenemos a nuestro quincayú macho. Fíjense que él está ya acondicionado a que le damos la señal y se para en dos patas. Esto nosotros lo hacemos para que podamos revisarle toda la parte ventral, las patas y revisarlo cuerpo completo sin necesidad de tomarlo ni restringirlo físicamente. Esto es parte del proyecto de bienestar animal que tiene el parque. Fíjense que es un animal que trepa de manera muy fácil y eso es lo que queremos estimular. Entonces vamos a colgarle el enriquecimiento. A ver cómo le va. Entonces recuerde que nuestro objetivo es que el quincayú trepe por el tronco para lograr comer en los trocitos de manzana. Bueno, aquí nuestro quincayú ya pasó con mucho éxito el primer nivel de este enriquecimiento, que es lo que le había comentado. A nivel de piso le va a ser muy fácil conseguir los trocitos de manzana, pero ya para llegar al segundo y tercer nivel va a tener que trepar por completo el tronco. Y ese es el comportamiento que queremos observar. ¡Suscríbete al canal! La dieta que nosotros le aplicamos a los enriquecimientos no es la totalidad. de la dieta, porque si el enriquecimiento no funciona de la manera deseada, no queremos dejar al animal sin acceso al alimento. Entonces por eso no todos los bollitos de este tronco tienen trocitos de manzana aquí. Además que también tenemos que distribuirlo entre los tres enriquecimientos que le vamos a aplicar el día de hoy. La idea es que ella sabe que hay algo acá. Entonces esto le va a estimular a ella a explorar el recinto. Fíjense que ya el quincayú macho se trepó por la rama, que es lo que queríamos. Entonces la idea es una de dos, o que se pose por completo allá adentro, o que se cuelgue de esta rama acá arriba. Entonces la hembra todavía está viendo cómo acceder a la dieta que ya está comiendo el macho y eso le va a estimular a ella que explore el recinto y también explore los otros enriquecimientos que le tenemos. Entonces fíjense, aquí es una de las cosas que tendríamos que modificar para un futuro enriquecimiento utilizando esta boya, es la facilidad con la cual el ejemplar consiguió la dieta. Fíjense que lo que hizo fue simplemente se apoyó sobre una rama y ya con eso consiguió el enriquecimiento. Entonces de esa manera el estímulo o el incentivo de explorar el recinto se dio reducido en cuestión de minutos, ya lo consiguió. Entonces para un futuro enriquecimiento se lo vamos a poner un poquito más complicado. Ya el macho descubrió el último enriquecimiento que le pusimos, que son los trocitos de manzana escondidos en los tubos de PVC. Entonces nosotros tenemos que ver bien el tamaño de los tubos de PVC, que sea de un tamaño adecuado para que el ejemplar pueda meter la pata sin quedarse atrapado, pero que no sea lo suficientemente grande como para que le sea demasiado sencillo. Entonces eso es por supuesto un trabajo constante que nosotros tenemos de comunicación con el departamento de veterinaria, con el departamento de manejo y bienestar animal, con los cuidadores de cada uno de los ejemplares, porque ellos son los que me dicen, mira, la pata es de este tamaño, este es un ejemplar que quizás es un poco menos activo que el otro, entonces necesita mayores facilidades para algún enriquecimiento. Y eso habla muy bien del equipo de manejo porque ellos conocen a todos los animales de manera individual. Ellos pueden decirle exactamente cuál es el animal que es más activo, el que le gusta trepar más, el que le gusta escarbar más. Entonces eso, conocer cada uno de los animales nos facilita a nosotros hacer enriquecimientos que sean mucho más efectivos y que para ellos sean más novedosos y más estimulantes. Eso, que las conductas sean las naturales y que se sientan como en casa. Y ese es nuestro trabajo aquí en el taller de enriquecimiento del Parque Zoológico Puyinzóa. ¡Gracias!